Baja California Sur continúa avanzando en el proceso de federalización de INSS-Bienestar. Con el objetivo primordial de mejorar la calidad de atenciones para aquellos que carecen de derecho a bien sea, mediante la suma de esfuerzos con INSS-Bienestar, se ha fortalecido la plantilla laboral de las unidades médicas estatales, con la asignación de más de 460 plazas a profesionales de la medicina y enfermería que desempeñan funciones importantes en instalaciones de salud estatales. Estos esfuerzos contribuyen al cumplimiento del compromiso del gobierno federal de asegurar servicios de salud a 53.2 millones de personas sin seguridad social, registrando avances notables en 23 estados. La inversión histórica, que supera los 103.714 millones de pesos, se ha dirigido a distintos rubros como abasto, equipamiento, rehabilitación de unidades, obra nueva, basificación de personal sanitario, contratación de médicos especialistas, servicios generales, así como consumo de bienes y servicios médicos de apoyo. INSS-Bienestar ha establecido una red de atención médica con 714 hospitales y 13.968 centros de salud, atendiendo a 53.2 millones de mexicanos, equivalente al 80% de las personas que no tenían seguridad social. Esta inversión demuestra el compromiso del gobierno en fortalecer la infraestructura de salud para atender de manera efectiva las necesidades de la población sin cobertura médica.